Si tienes que desplazar tu Helix de maletero en maletero y llevarlo en furgonetas a conciertos recibiendo golpes y con un trato que no siempre es el que queremos darle, puede que te interese lo que vamos a ver hoy. Un estuche a prueba de bombas para el Helix. A veces es complicado saber si una caja o una bolsa para transportar nuestro Helix va a servir para nuestros propósitos porque las vemos en fotos pero ni vemos el Helix dentro ni nada. Entonces os voy a mostrar esta alternativa que está comprada en Zoman. Es muy resistente, es madera con aluminio y acero en los bordes y está pensada para recibir un trato duro. Esta, pues la pobre ya lleva unos cuantos conciertos encima y veréis que está bastante rozada. Aparte lleva unas pegatinas que le he puesto yo de adorno. Esto debería venir en color liso. Pero os puedo asegurar que estas rozaduras que se ven por aquí yo no se las he hecho. Han aparecido solas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por mucho cuidado que lleves al transportar tu equipo, le vas dando golpes, le vas rozando y golpeando sin que te des cuenta. Pues en los coches al transportarlo, en las furgonetas, en los escenarios. Entonces es muy importante contar con un almacenamiento que sea muy resistente pues para sextas ocasiones en las cuales vas a tener el equipo sin saber si va a recibir golpes o cómo se va a transportar. Dentro, contamos con una superficie acolchada con un grosor bastante importante. Lo veis aquí en las esquinas y bastante rígida. Es decir, esto aguanta, aparte de la madera que hay aquí, esta superficie aguanta los golpes bastante bien. Yo creo que aquí va muy bien protegido. Si colocamos el helix dentro, pues evidentemente encaja a la perfección porque esta caja está hecha a la medida del helix. Fabricada por Zomman, la tienda alemana, a la medida de este equipo. Por lo tanto, encaja perfectamente. Y vemos que aún nos queda espacio suficiente en la parte de adelante como para poner otras cosas como el cable, podemos poner el equipo inalámbrico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cable, el transmisor inalámbrico, encaja perfectamente. Y el cargador del transmisor inalámbrico. La parte que cubre al equipo también va acolchada y con refuerzos. De manera que una vez que esto encaja, no se mueve en absoluto el equipo aquí. Va perfectamente comprimido. Lleva goma dura y rígida. Bueno, aquí no, pero es porque corresponde con esta parte de aquí que no lo necesita. Es decir, el helix va comprimido por toda esta goma y esto aguanta, pues, bueno, no diría que todos los golpes, pero vamos, es bastante resistente. Bien, como cierre, pues, lleva este tipo de mecanismo que cierra a la media vuelta. Y yo al principio pensaba que esto a lo mejor se podría abrir, pues, con algún golpe o algo. Y la verdad es que no, que nunca ni se me ha abierto ni nada. O sea, que funcionar funciona bien. Bueno, y para transportarla lleva este asa. Es bastante rígida. Bueno, hubiera estado bien que hubiese sido más blandita. Pero es también bastante resistente. Cuando vayáis a tocar podéis sacar el helix de la caja y dejarlo apoyado en el suelo. O bien podéis usar la caja como soporte y tocar sin tener que extraerlo de la parte inferior. Porque la parte inferior es mucho más finita que la tapa de arriba y podéis dejar esta parte inferior y tocar perfectamente con el helix metido dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!